Bien, por otra parte, se estuvo realizando también en Paraná un encuentro de mujeres radicales. El tercer encuentro nacional de mujeres radicales. Fue un actazo, la verdad, más de 800 mujeres de todo el país vinieron, bueno, no solo en cantidad y en volumen de mujeres, hubo talleres de distinto, de educación, de salud, de género, de violencia, de aborto, de tratas. Es decir, se debatieron a fin de que, bueno, el partido luego tome esa agenda que tratamos las mujeres para justamente los legisladores nacionales o incluso para una futura plataforma de gobierno. Tuvimos con la presencia de Ernesto Sanz, presidente del Comité Nacional. Así que la verdad que fue una jornada muy productiva. Eso es un encuentro que se hace una vez por año. y, bueno, este año nos tocó a Entre Ríos y para nosotros fue mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, pero la verdad nos reconfortó y nos alentó a seguir trabajando. Y ahora, si Dios quiere, la semana que viene, bueno, quedó un grupo encargado de las conclusiones de cada una de las comisiones y las pondremos a la prensa a disposición. ¿Cree que, digamos, en general las mujeres que forman parte de partidos políticos todavía tienen mucho para hacer para que haya una verdadera igualdad de género dentro de los partidos políticos, donde tradicionalmente siempre la dirigencia han sido hombres? A ver, la política debería ser masculino, el título, la política, porque en realidad es una actividad de hombres hasta ahora, hasta hace poco. Desde el 83, cuando nosotros empezamos a pelear, me acuerdo por la ley de cupos, un grupo de dirigentes de todos los partidos, de todos los partidos, y logramos esa herramienta que era una herramienta de acción positiva, digamos, porque nos trataban de que nos autodiscriminábamos. Entonces decíamos, bueno, es una discriminación positiva, es en realidad una herramienta para que la mujer empiece a participar. Y creo que fue una herramienta fundamental. Y bueno, ahora fue uno de los talleres que se debatió. Están las que quieren ir por más, ¿qué dicen por más? ¿Ves el 30%? ¿El 50%? Y hay quienes, y te diría, en las que me incluyo, las que decimos la herramienta está, ocupémosla. Es decir, nadie inhabilita a la mujer para tener más del 30% de una lista. Nadie inhabilita, es más, los partidos políticos, al menos el mío, la Unión Cívica Radical, dice que el 30% de los integrantes de los comités deben ser mujeres. Y yo digo, ¿por qué no puede ser el 50%, por qué no puede ser el 30%, el 100% o el 10%? Depende, depende las ganas de participar, de tomar parte de las decisiones, de incorporarnos a ese mundo que no es fácil, que es un mundo donde, bueno, la competencia es tremenda. Y bueno, fue uno de los temas de debate. Yo digo que la mujer tiene que primero hacer un gran cambio interno, decidirse, como en otros ámbitos lo ha logrado, también a empezar a formar parte de esto por sus propios medios, con las herramientas que tenemos y con la decisión que por ahí nos está faltando.